Hola, ¿cómo están? Les quiero contar un poco sobre cómo y por qué hicimos Porqué en Mi Jardín, el nuevo programa de TVN. Nos dimos cuenta que a lo largo de todo Chile había cientos de comunidades que se sentían amenazadas por la llegada de industrias o proyectos. Bueno, y como contraparte había cientos de ejecutivos que tenían miedo que esos vecinos organizados terminaran bloqueando esos mismos proyectos y no se pudieran concretar. Entonces, los seguimos en paralelo durante todo este año a las comunidades y a los ejecutivos. ¿Cómo se ven mutuamente? ¿Qué piensan de los conflictos que se generan entre ellos? Los grabamos en sus momentos íntimos, en sus frustraciones y en sus logros también. ¿Por qué en Mi Jardín no es un programa donde necesariamente hay héroes y villanos, buenos y malos? No es un programa en blanco y negro, porque es un programa de preguntas complejas y las respuestas a esas preguntas se mueven en la zona de los grises, ¿verdad? Donde se toman las decisiones difíciles en la vida real. Y además apostamos por un estilo documental sin maquillajes, una apuesta que te invitamos a compartir el próximo miércoles a las 11 de la noche en TVN. Opinemos, debatamos sobre cómo queremos que se siga desarrollando Chile. Ayúdanos con un retweet y un compartir en Facebook. Gracias. 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 Gracias.